Buenas tardes, damos comienzo a una nueva conferencia de la Universidad Popular Carmen de Michelina. Voy a pasarle la palabra al compañero Eloy Sanz, que va a presentar a la ponente. Muchas gracias y buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. La conferencia que vamos a asistir esta tarde lleva por título Comunicación social en primates. La expresión facial de las emociones en los chimpancés. Sabemos todos que los animales se comunican entre sí de varias formas, desde interacciones muy sencillas hasta con algunas más complejas e incluso redes sociales se forman. Utilizan métodos químicos para, por ejemplo, defender feromonas para marcar territorios o definir caminos como hacen las hormigas. Utilizan formas también auditivas, como en la bañera son los delfines táctiles, como cuando las abejas se han comido y bailan tocándose con las demás compañeras del panal, etc. Esta tarde viene a hablarnos de la comunicación social en primates Ángela Loeches Alonso, que es profesora titular de Psicobiología y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Nada más, cuando quieras Ángela puedes comentar. Bienvenida y muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Gracias Eloy por la presentación y también quiero agradecer y reconocer todo el esfuerzo que estáis haciendo desde la Junta Directiva para dotar de contenido la actividad de la universidad y que pueda seguir funcionando durante estos tiempos tan complicados y en particular a Eloy, que conozco bien su tesón y su ilusión en que esto también se pueda conseguir. Entonces, de verdad que un agradecimiento, insisto, y un reconocimiento profundo. Y también a las personas que estáis conectadas, pues agradecer vuestra asistencia. Y bueno, pues efectivamente Eloy ha hecho muy bien la presentación en relación con la comunicación de los animales. Y esto que vamos a ver aquí es comunicación visual. Hablado de la olfativa, de la auditiva o de la vocal, pues esta es visual. Y tiene que ver con eso, con cómo los primates, incluidos nosotros, porque ahí está puesto chimpancés, pero justamente vamos a ver también esa comparativa que compartimos nosotros en la expresión de las emociones con otros primates muy próximos, en términos evolutivos a nuestra especie, como son los chimpancés. Es que los chimpancés son los primates, son nuestros parientes más cercanos. Nos hemos separado de ellos hace aproximadamente entre 6-8 millones de años, que eso en términos evolutivos no es nada. En la perspectiva de lo que dura la vida de una persona de nuestra especie, pues es mucho, pero en términos evolutivos estamos muy cerquita de ellos todavía, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar esta presentación con estos dibujos, que veis que son dibujos de expresiones faciales de crías de chimpancés. Entonces, bueno, veremos más adelante más sobre esto, obviamente, porque es el tema de la conferencia, pero ya os adelanto que son expresiones que se llaman en chimpancés de puchero, pero que son las equivalentes a la tristeza de los niños de nuestra especie, son muy parecidas, ¿no? Y estos dibujos que los hizo de la naturaleza, son originales de él, lo realizó este señor, que está aquí a la derecha y que señalo, que es Jordi Sabaterpi, que ya falleció en 2009 y que ha sido el padre de la etología y de la primatología en España. Sin él, realmente las personas que en la actualidad trabajamos en España en etología, en comportamiento animal en general y en particular en primatología, él ha sido nuestro maestro. Y bueno, también, esos son sus dibujos. Él hizo trabajos de campo en África y además hizo descubrimientos muy interesantes con las grandes primatólogas. Trabajó con ellas, con Diane Fossey, de los gorilas, Jane Woodall, de los chimpancés y también becado por la National Geographic. Lo que sucedió es que, como el contexto sociopolítico-cultural de la época en nuestro país, en ese tiempo, pues era el que era, no tuvo ninguna, tuvo relevancia y fue muy reconocido en otros países distintos del nuestro, porque no se atendía a la producción científica ni a estos trabajos. Entonces, bueno, también un poco reivindicar su figura. Que por otro lado está ahí puesto con ese libro, con esa portada, que es, bueno, es Copito de nieve, porque fue el que descubrió y el que trajo a España, Barcelona, Copito de nieve. Haciendo sus estudios de campo, se encontró de repente con un gorila albino. Claro, y sabéis que en las culturas y en las sociedades nativas africanas, en muchos sitios, los albinos, tanto animales como humanos, que también somos animales, son sujetos que se piensa que están endemoniados, que son malignos y se sacrifican. Entonces, él, para que no sacrificaran a este gorila, pues lo trajo aquí, ¿no? Entonces, bueno, fue el descubridor y el que trajo a Copito, que, bueno, estuvo en un zoológico. La alternativa era quizá haber muerto muy tempranamente, con muchos cuidados y muchas atenciones, ¿no? Bueno, pues los orígenes del estudio de la expresión facial de las emociones, de esta perspectiva comparativa, ¿no? En el hombre y en otros animales, pues están en Darwin, como muchas cosas que tienen que ver con la evolución de la conducta en general y con asuntos muy interesantes y cruciales, ¿no? En la ciencia, en nuestros días y antes también. Bueno, Darwin tiene unas obras interesantes, bastante producción, pero quizás si quería resaltar sobre todo, pues la que publica en 1859, que es el origen de las especies por evolución natural. Sabéis que ahí, pues, marca, ¿no? Que las especies pueden cambiar y que además existe cierta continuidad entre unos seres vivos y otros y que ese agente de cambio es un agente natural. No es una cosa, huye de posiciones creacionistas, que todos los animales han sido creados por un gran creador o diseñador, en una organización en la que todo está fijo, bueno, pues ahí ese libro, pues es el paradigma que nos sigue valiendo en la actualidad. Su propuesta sobre la teoría de la evolución, a pesar de que tenía muchas observaciones en las que basó esta propuesta, le faltaba mucho conocimiento y evidencia científica todavía, pero fue muy intuitivo, hizo esta propuesta y en la actualidad, como os decía, completada con lo que sabemos ahora de la sistemática, que es la ciencia de clasificación de los animales, la taxonomía, de la genética, de la zoología, de la paleontología, nos sigue valiendo. Bueno, y además hizo una obra quizá un poco menos conocida, pero muy útil para la psicología y que es el referente de lo que vamos a tratar y de otros muchos temas de comportamiento que podríamos abordar desde esta misma perspectiva, que es la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Este es el punto de partida desde la perspectiva darwinista evolutiva y comparativa de lo que pasa en los animales, pues en relación con la expresión de las emociones es este, que apareció en 1872. Bueno, Darwin en este libro, ¿qué hace y qué plantea? Bueno, pues tiene algunas cosas que son muy bonitas, ¿no? Aparte de interesantes, son muy bonitas, porque lo que hizo fue un montón de observaciones acerca de cómo los humanos y otros animales podían expresar las emociones. Bueno, ahí veis algunos de sus dibujos, porque claro, pasa como en el caso que os decía antes de Sabaterpi, en ese momento en el que él trabajaba en sus estudios de campo en África, sí se disponían de máquinas fotográficas, pero él prefirió dibujar al uso de los naturalistas del siglo XIX. Ah, bueno, que se me ha olvidado deciros también de Sabaterpi, perdón, hacer paréntesis por si acaso, que si vais al Zoo de Madrid, por ejemplo, en las instalaciones interiores de los chimpancés, todos los dibujos que están allí son suyos y colaboramos un poco en organizar y coordinar esto. O sea, está acompañada la instalación de esos dibujos y si vais por donde los gorilas, también esos dibujos que habéis visto seguro y que ahora los podéis revisar otra vez cuando volváis, ya sabiendo quién es Sabateri y qué son de él, y también los dibujos que están en instalaciones de primates. En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, también para ubicar algunos dibujos, Darwin, pero también hizo fotografías, eso que decía, de cómo los humanos y los animales pueden expresar las emociones. Y bueno, en relación con las fotografías, es fotografía expresiones emocionales de sujetos adultos de poblaciones normales, de pacientes psiquiátricos institucionalizados, de sus hijos, de sus nietos, para hacer una comparativa entre todos, entre adultos normales, de poblaciones con patologías, los niños, veis aquí a la derecha, pues estas caras, que son casi haciendo aquí como una trepanación de estas, que se hacían entonces en la psiquiatría, los niños y distintos animales, distintos, diferentes, primates, otros mamíferos, aves, y al final, lo que él dedujo de sus observaciones es que existía una similitud en los movimientos expresivos de los animales, en cómo los animales expresaban y en concreto además expresaban emociones. Y que si esa similitud era tan parecida en animales tan diferentes, en términos también evolutivos, quería decir que había un principio de herencia biológica común, ¿no?, en cualquier caso. Y además prestó especial atención a los movimientos expresivos de la cara, a través de la cual algunos animales expresaban las emociones. Claro, se interesó mucho por esto, por la expresión del comportamiento emocional. ¿Qué pasa? Que cada animal tenemos un diseño corporal distinto y expresamos con las características del cuerpo que tenemos, con nuestros fenotipos, ¿no? Hay animales que tienen cara y ese os en su caso, con una musculatura facial suficientemente desarrollada, pueden expresar emociones con la cara. Otros, sin embargo, pues por ejemplo las aves, que no tienen esa musculatura facial desarrollada, como para tener movimientos expresivos en la cara, pues lo expresan ahuecando sus plumas, pero en cualquier caso son una serie de recursos comunes, ¿no? También, por ejemplo, igual que las aves, aparentan a veces un mayor tamaño o expresan a veces sus temores o sus conductas de ataque, extendiendo las plumas, también lo hacen los primates, es una conducta parecida. Los primates cuando a veces van a atacar lo que hacen es erizar todo el pelo y otros mamíferos, ¿no? Los gatos erizan el pelo, ¿no? Entonces, bueno, es un recurso común. Cada uno, digamos, que despliega para parecer más feroz y asustar más. Si tiene que atacar, que eso en el fondo tiene que ver con motivaciones que llamamos emocionales, la parte de su cuerpo con la que lo puede hacer, ¿no? Y si, claro, se recurre a esos principios tan parecidos, pues tiene que ser por esa, por lo que se comparte biológicamente. Nosotros como primates humanos no tenemos pelo, o tenemos muy poco pelo, no podemos hacer una piloerección para señalizar emoción, pero bueno, a cambio, igual que otros mamíferos, tenemos la cara con una musculatura facial que nos permite hacer eso. Entonces, bueno, pues esto un poco que a veces se estudia lo de la expresión de las emociones en los animales y no se sabe muy bien, ¿no? Bueno, se sabe si trabajas en ello, pues estas referencias originales de Darwin, que es el que puso todos los marcos, ¿no? Teóricos para trabajar esto desde esta perspectiva comparativa, ¿no? De unos animales con otros. Bueno, si definimos las emociones, porque vamos a hablar de cómo se expresan las emociones a través de la cara y para qué valen, pues tenemos que decir que las emociones son procesos muy complejos, ¿no? Aquí lo apunto de una manera pues muy resumida y muy sintetizada. Las emociones involucran componentes fisiológicos, cognitivos y también conductuales y desde luego son procesos que lo que sí sabemos es que permiten y facilitan la adaptación de los organismos al medio. Son procesos de ajuste de los animales al medio. De esos componentes conductuales son los motores, los que tienen que ver con posturas, con movimientos, los que han evolucionado en señales que sirven para comunicar visualmente. Cuando hablamos en etología del comportamiento animal de señales, nos referimos a conductas que tienen un valor único para comunicar, ¿de acuerdo? Entonces, esos componentes de la emoción que tienen que ver con la conducta, algunos movimientos han evolucionado en señales para comunicar visualmente. Y sabemos también que en especies que tienen organizaciones sociales muy complejas, como son los primates, los movimientos expresivos de la cara, eso que llamamos ya, y ahí ya incorporo y presento este término, expresiones faciales, son una forma eficaz de comunicar emoción y sobre todo de regular las interacciones sociales. Es decir, de todos los componentes que tiene la emoción, no vamos a hablar de los fisiológicos, luego nos referimos a alguno fisiológico, porque también compartimos, ¿no? Esos mecanismos fisiológicos de la expresión de ciertas emociones. Dentro de lo que son los componentes de conducta y los componentes motores, los de la cara, esas expresiones faciales, comunican emoción y regulan interacciones sociales en primates y en animales, pero sobre todo los primates con sociedades muy complejas y con interacciones sociales muy complejas. Aquí abajo tenéis algunas imágenes, esta es de nuestros trabajos, que si veíamos antes en los dibujos de Sabater esta expresión de tristeza en una cría de chimpancé, esta es una foto nuestra, ¿no? Que además es una foto de una cría que estaba en el zoo cuando empezamos algunos de los trabajos con primates. Y además la utiliza, la parte de morfología, como veremos después, pues es muy parecida a la de los niños de nuestra especie. Si vemos esta expresión en una cría de chimpancé, pues sí nos recuerda a nosotros, ¿no? Y luego además es que vale para lo mismo, ¿no? Con esta expresión y a veces también el chimpancé incorpora vocalizaciones, pues de alguna manera lo que hace es reclamar la atención de la madre, el cuidado de la madre, cuando un poco se ha sentido ahí como abandonado, como la madre más despistada. Y bueno, y aquí por ejemplo a la derecha tenéis otra expresión facial, que esta parece en pocos primates, ¿no? Y también está en nosotros. Y luego os diré un poco cómo reconstruimos la evolución de esta expresión nuestra en nosotros, que se llama cara de juego. Esta cara de juego, que veis que es así, está aquí, ¿no? Es una cara relajada, luego veremos algún detalle más, donde no hay tensión, la mandíbula, la parte inferior de la mandíbula cae y bueno, y la emplean para jugar. Ahí hay una, como podríamos decir, como un infantil que está a la izquierda y como uno más adulto, que puede ser un juvenil. Cuando uno quiere jugar, pone esta cara y entonces el otro entiende que se le está llamando a jugar, ¿no? A implicarse en un episodio de juego. Y bueno, eso que os decía, que estas expresiones faciales no las tienen con estos matices muchos primates, solamente nosotros y los más próximos a nosotros, habiendo recaído la mayor parte del estudio que se ha hecho con esto, pues en los chimpancés, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, podríamos decir entonces que las expresiones faciales de las emociones son conductas que han evolucionado y se han adaptado para comunicar, para permitir la comunicación. Con la cara comunicamos muchas cosas, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Comunicamos nuestra motivación, es decir, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Nuestra tendencia de conducta propia, o sea, conductualmente cómo vamos a orientarnos, ¿no? A hacer, ¿no? En ese momento. Podemos estar comunicando, bueno, sobre todo en el caso de los primates, porque como los primates no humanos están más socializados, no hablamos en estos términos, pero también nos pasa lo mismo, ¿no? Pues podemos estar comunicando ataque, ¿no? Es cuando un animal está enfadado, tiene ira, pues ataque. Podemos estar comunicando evitación. Si lo que tiene es más una motivación de miedo, pues son comportamientos o son expresiones faciales de evitación, de huida. Si la motivación es más afiliativa, de acercarse o de mantener una interacción social positiva, pues aproximación, ¿no? Entonces, bueno, esas motivaciones somos capaces de traducirlas a expresiones faciales que están comunicando eso, ¿no? Qué es lo que va a orientar la conducta, si tenemos ira, si tenemos más miedo y qué comportamiento hacemos para comunicar eso. Entonces, a través de la cara comunicamos nuestra motivación, nuestra tendencia inmediata a comportarnos y también sabemos anticiparla de otros. Leemos la cara de los otros de igual manera, ¿no? No tendría sentido que pudiéramos hacer estas conductas y no pudiéramos interpretarlas en los demás, ¿no? Sabemos que las expresiones faciales de las emociones van a mediar las interacciones sociales, fundamentalmente dentro de la misma especie, las intraspecíficas, y van a regular los procesos grupales. Son muy eficaces como sistema de comunicación visual a distancias cortas y con interacciones rápidas. Entonces, bueno, pues todo esto es interesante, solamente valen para comunicar, comunicamos motivación y conducta, regulamos nuestras interacciones sociales intraspecíficas, también entre especies distintas, pero aquí vamos a centrarnos en las intraspecíficas. Y es un sistema de comunicación visual que tiene que darse cuando los animales vivimos muy próximos y cuando además necesitamos conseguir información uno de los otros de manera muy rápida. Fijaos bien que como frente a lo que decía o como decía antes Eloy, frente a otros sistemas de comunicación, las expresiones faciales de las emociones son en términos biológicos y energéticos un dispendio de costes. Cuesta mucho producir esto. La mayoría de los animales se comunican por señales que pueden ser visuales, por ejemplo, pues enseñar un color, ¿no? Las aves o hacer un canto. El canto también es costoso, pero bueno, o desprender una luz, ¿no? Que producir una luz, pero son casi siempre la naturaleza y la evolución lo que favorece es que ese tipo de señales se hagan siempre de la misma manera, que no sean muy costosas biológicamente, aunque de hecho lo son, que además sean señales que puedan repetirse sin muchos costes, hacerse redundantes, eso claro, cuando un animal tiene señales, conductas para comunicar que son redundantes, está de alguna manera asegurando que los otros las van a percibir, ¿no? Cuanto menos valores tome una conducta y más se pueda repetir, más fácil es que llegue, ¿no? A los receptores. Sin embargo, esto es muy costoso de hacer. Un animal, nosotros, y también, por ejemplo, los chimpancés, cuando están amenazando, no tienen solamente una posibilidad de amenazar, tienen posibilidad de tener expresiones faciales, de señalizando tres tipos de amenazas distintas, que corresponden con cambios en su motivación, de más intensidad, amenazo con mucha intensidad, porque lo que te estoy diciendo es que con esta cara, lo que voy a hacer a continuación es atacarte inmediatamente, o te estoy amenazando con una cara que lo que te estoy diciendo es me estás dando mucho miedo y casi que me voy a retirar, ¿no? Entonces, fijaros lo costoso que es eso, ¿no? Que para cada cosa que quieras señalizar tengas una posibilidad de distintos valores, distintas opciones, y además las expresiones faciales de los animales son muy rápidas, o sea, tienen que estar muy cerca y darse cuenta muy cerca, ¿no? Y porque si no, incluso nosotros cuando trabajamos con ellos, nos cuesta un montón, aparte de que grabamos todo y luego sobre lo que grabamos analizamos, ocurren tan rápido que es que se nos pueden escapar, ¿no? Entonces, fijaros lo costoso que es un sistema de comunicación como este, y si la naturaleza mantiene un sistema de comunicación así, es porque tiene un valor importante, ¿no? Porque si no, lógicamente, se sustituiría por sistemas más económicos. Además, otra cosa que es un problema, que cuando se está comunicando con expresiones faciales, los dos animales tienen que estar orientados cara a cara, también es un problema cuando investigamos con ello, porque cuando queremos hacer los registros de las expresiones faciales de las emociones, hasta que conseguimos que aparezcan, que las podamos grabar a veces de manera frontal, cuesta un montón, ¿no? Si un animal, una feromona, un olor, se suelta, pues el animal no tiene que estar especialmente orientado, pero aquí sí, tienen que estar orientados uno al otro, y tienen que estar muy próximos. Mirad, aquí tienes otros ejemplos de estos que os decía y que he puesto de las iras, ¿no? El chimpancé, esto es una expresión de ira, digamos que la más intensa de todas, ¿no? Es como que lo que os decía, si pongo esta cara, mi motivación es de ira, la conducta inmediata va a ser de que te voy a atacar físicamente, ¿no? Es muy parecida a la nuestra, o a una de nuestras expresiones de ira, la mirada está fija, hay mucha tensión en la parte superior de la cara, los labios están, la mandíbula está junta y apretados, ¿no? Esta, sin embargo, es una expresión de amenaza que llamamos a veces de ladrido, ¿no? Donde la boca está abierta, se enseñan los dientes, hay vocalizaciones, por eso que suenan como ladrido, y bueno, es una expresión de, vale, que te estoy amenazando, pero más bien me retiro yo, ¿no? Ya casi de miedo. Bueno, y aquí lo que tenemos que lo pongo porque es una cosa que debemos tener en cuenta, ¿no? Es una expresión que es de miedo, que, bueno, no tiene que ver con las de ira que ponía antes, que muchas veces esta expresión así, con los dientes muy próximos, con las comisuras retraídas muy hacia atrás, ¿no? Y a veces tiene alguna vocalización, pero bueno, pero simplemente así es miedo en los primates. Y sin embargo, en muchos sitios de divulgación o de la prensa, o bueno, pues porque, claro, nosotros vemos esto y nos parece que es una sonrisa, como la nuestra, pero sin embargo es de miedo, ¿no? Y a veces se dice eso, los chimpancés, yo he visto cosas de estas, ¿no? De los zoológicos, de algún zoológico están contentos, se ríen, no son felices, no están en situaciones malas, y claro, el tema es que no es una expresión de felicidad ni de alegría, es una expresión de miedo, ¿no? Entonces, bueno, también cuidado con esto. Bueno, ¿qué sabemos, ¿no? De las expresiones de emociones, las expresiones de emociones en primates? ¿No? Vamos un poco a revisar eso. En la línea esta que comentaba, sobre todo enfocada, ¿qué es lo que compartimos por estas razones biológicas con otros animales? Bueno, pues sabemos que en los primates hay un repertorio de expresiones faciales muy similar, al menos por lo que respecta a un número determinado de emociones, ¿no? Hay una equivalencia entre cinco o seis emociones que las denominamos básicas. Esas emociones que tienen su correspondente expresión facial, que forman parte de nuestro repertorio de comunicación emocional, y que son compartidas, se llaman básicas o universales, ¿de acuerdo? Luego tendremos otras que ya no sean compartidas con otros primates, que dependan más de normas culturales, esas son las que, ahora os digo que son las sociales, aunque no tienen un nombre tan acordado, ¿no? Ni tan unívoco como el de las básicas. Cuando en biología evolutiva, en etología se habla de emociones básicas, hasta en psicología social, ya sabemos todos a lo que nos referimos. Bueno, pues estas expresiones faciales que se corresponden a esas emociones, que sí que son esas cinco o seis básicas, vamos a ver que en primates diferentes son muy similares en su morfología, en cómo aparecen en la cara, en su función, para qué están valiendo, ¿no? Y también en los mecanismos neurobiológicos que las están regulando, claro, ni las emociones como procesos, ni las expresiones faciales como el componente conductual expresivo de la cara de las emociones, están aisladas de la actividad del cerebro, al contrario, ¿no? Están reguladas por el cerebro como todo. Entonces, bueno, es un poco lo que vamos a repasar, ¿no? Esas emociones básicas, cuáles son, cómo las estudiamos en humanos y en primates no humanos, y esas similitudes en morfología, función y regulación neurobiológica. Bueno, yo os quería poner aquí, aquí está, ya para ir adelantando un poco, eso que os decía de esas expresiones de midón primates, que parece que es equivalente a esta risa nuestra, y cómo desde la etología y desde la primatología se ha estudiado la ruta evolutiva de los dos tipos de sonrisa nuestro, ¿no? Nosotros parece que tenemos una sonrisa que se llama sonrisa más social, que es esta que, bueno, señalamos los dientes, retraemos la comisura de los labios hacia atrás, también hay acciones de contracciones de los músculos alrededor de los ojos, en general no tienen vocalizaciones, y luego parece que tenemos una sonrisa que sería como la carcajada, que es muy parecida a esa cara de juego que veíamos antes en chimpancés, y que también la tenéis aquí, ¿no? Donde los dientes no se enseñan casi, las mandíbulas relajadas, y esta a veces sí tiene vocalizaciones, porque también se corresponde con la cara que se pone cuando nos hacen cosquillas, ¿de acuerdo? Y las cosquillas, cuando nos reímos de esta manera, también aparecen vocalizaciones, que por cierto, en los chimpancés hay cosquillas, y recientemente también han aparecido algunas imágenes de orangutanes, de crías de orangutanes, también con esa cara de juego en contextos de cosquillas, ¿no? Bueno, pues esta risa social nuestra habría evolucionado de una expresión facial de primates, que es la que tenéis aquí donde pone A, que es una expresión facial que viene de alguna manera de expresiones, de esas que veíamos antes de miedo, pero que al final, como que la motivación de miedo se hace de tal manera, miedo-sumisión, que al final se vuelve como algo afiliativo, ¿no? Como el miedo que he tenido con la sumisión que me produce este miedo, porque ya en estas condiciones nunca voy a tener una iniciativa de atacar, me voy a retirar casi casi, que la convierto en un saludo, como una expresión afectiva, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tiene algún componente que se parece a las de miedo, que puede haber evolucionado de las de miedo, como lo vemos ahora, pero bueno, la boca se abre, las comisuras se retraen también más, está más relajada la cara, ¿no? La otra es como los dientes apretados, luego vemos algunas imágenes, pues de ahí habría evolucionado nuestra sonrisa social, y de esa cara de juego que decíamos antes de los chimpancés, habría aparecido esta otra sonrisa que tenemos con las vocalizaciones. Voy a controlarla ahora por el móvil. Bueno, ¿cuáles son esas emociones básicas? Pues son esas que tenéis ahí, la ira, el miedo, la alegría, la sorpresa, la tristeza y el desagrado. Decía antes que son entre 5 o 6, porque parece que no hay mucho acuerdo en relación con el desagrado, ¿no? En otros primates, no se encuentra desagrado en otros primates. Fijaos cómo a veces, o sea, quiero decir, ¿cuándo el desagrado deja de ser una expresión facial que está ligada a su función fisiológica y cuándo pasa a ser una expresión facial que vale para comunicar algo? Cuando hablábamos antes de las señales, ¿no? Decía que eran conductas que valen para comunicar, que originalmente podían tener otras funciones, pero se han desligado esas funciones originales y solamente valen para comunicar algo, ¿no? Por ejemplo, el desagrado, cuando nosotros directamente olemos algo, ¿no? Que no nos gusta, pues de forma innata, porque aparecemos con esta expresión, es una expresión de protección, ¿no? Pues ponemos esta expresión de desagrado, pero a veces también la podemos poner en contextos sociales, cuando pensamos en alguien que no nos gusta o una situación, ¿no? Esa es la diferencia entre el desagrado ligado a su función original, que es de protección, de evitar quizá que algún elemento que puede ser nocivo penetre por la nariz o penetre por la boca, algo que vale para comunicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando observamos desagrado en los chimpancés o en otros primates, digo chimpancés porque es lo que yo he trabajado más, no tenemos muy claro si está ligada a esa función protectora o si ya es una señal, ¿no? Luego, por eso decíamos entre 5 y 6, pero bueno, ir a miedo, alegría, sorpresa, tristeza están muy estudiadas. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que estas emociones son determinadas en humanos sin necesidad todavía, dirá la comparativa, con otros primates no humanos? Bueno, ¿por qué? Desde hace mucho tiempo, desde la etología humana, ¿no? La parte de la etología que antes se llamaba humana, ahora ya hablamos de etología en general, se han estudiado estas emociones, ¿no? Cómo se expresan. Y se han estudiado cómo se expresan en adultos, en jóvenes, en adultos, en adultos de culturas distintas, ¿no? Pero culturas además como muy, culturas preliteratas a veces, ¿no? Muy diferentes unas de las otras, no solamente orientales o occidentales, en niños, en lactantes. Si los niños lactantes, nosotros por ejemplo en nuestra universidad y con personas hemos trabajado en esto, en niños también, ¿no? Niños lactantes normales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Poblaciones normales. Pues claro, si hemos trabajado a veces con niños a partir de los tres meses, donde la capacidad de socialización, incluso de aprendizaje visual, de lo que pasa en la cara de las personas que están próximas a él o lo están cuidando, los progenitores o los hermanos, no es posible, ¿no? Todavía. Y estas conductas, cuando estimulamos de la manera adecuada, aparecen. Y aparecen además con los mismos componentes con los que aparecen en los adultos de unas culturas y de las otras. Hemos trabajado también, por ejemplo, con lactantes con síndrome de Down. Que sabéis que uno de los aspectos, digamos, cognitivo-conductuales que pueden estar más alterados, ¿no? Pueden presentar más déficit en niños con síndrome de Down, a veces es lo que tiene que ver con aprendizajes, ¿no? Pero es encima lactantes. Igual que poblaciones normales, que no tienen esa capacidad de haber estado todavía en procesos de socialización para esto. Y con alguna dificultad para el aprendizaje, pues también aparecen estas emociones expresadas de la misma forma. Y ahora os voy a decir después cómo podemos saber si se expresan de la misma forma. Porque no es una cuestión de que simplemente miremos y nos parezca que es lo mismo, sino que tenemos una manera de trabajar sistemática para saber si realmente es lo mismo o no. He quitado las fotos de los niños, que son de trabajos nuestros, pero no quiero que quedaran ahí, ¿no? Porque esto a fin y a cabo son fotos de publicaciones, pero... Bueno, ¿qué pasa en los primates no humanos? Bueno, pues la mayoría de la atención se ha centrado en el estudio de los chimpancés, porque además los chimpancés junto con los bonobos son los que muestran una mayor gradación, como nosotros, variación en las expresiones faciales, ¿no? Sabéis que los bonobos, por si acaso alguna persona que está atendiendo a esta conferencia no lo sabe, los bonobos son otros primates no humanos, también próximos a nosotros, que son menos conocidos que los chimpancés, se descubrieron más tarde y también ya cuando se empezó a trabajar con ellos, ya estábamos más concienciados con no llevar animales a los zoológicos y dejarlos donde estaban y por eso están en pocos zoológicos, los bonobos no se exhiben, no los conocemos, no tenemos exposición a ellos, pero bueno, que los bonobos son también el chimpancé, es del género pan, el chimpancé común es el pan troglodítes, que es ese que tenéis ahí, que conocemos de los zoológicos y de muchas otras cosas, desgraciadamente, las películas y de los circos, y el bonobo pues es otro, el pan paniscú, es del género pan, ¿no? Los chimpancés comunes y los bonobos, ellos se separaron hace como dos millones de años, que casi nada, si decía antes que si esos ocho millones no nada en términos evolutivos, dos menos todavía, ¿no? Bueno, pues mira, esta sería como el equivalente a las expresiones faciales en chimpancés a las nuestras, lo primero que pasa cuando trabajamos con expresiones faciales en animales es que procuramos, por evitar esa carga antropomórfica, ¿no? Y esa proyección nuestra, no ponerles etiquetas de emociones. No solemos decir, está contento, tiene alegría, está enfadado, tiene miedo, sino que a veces lo que hacemos son descripciones morfológicas, luego os pongo un ejemplo de cómo estudiamos esto, que es súper, no iba a decir, es tedioso por minucioso que es y por el tiempo que lleva, ¿no? Y bueno, hacemos descripciones muy moleculares que no nos permitan confundirnos, yo como un investigador digo, pues que es alegría, lo primero es que a veces hablamos de esa emoción como alegría, contento, felicidad, o sea, ni nosotros mismos tenemos una etiqueta única como para encima poner eso a los animales, ¿no? Y hacemos, trabajamos con descripciones muy morfológicas, que a veces, como os decía, son tan minuciosas que un poco nos perdemos porque son muy moleculares y tenemos mucha información de que es cada cosita que está pasando en la cara del animal, pero nos falta a veces algo que nos aporte como la, bueno, y todo esto junto, ¿qué? ¿no? Esa visión un poco más molar, pero bueno, lo hacemos así. Entonces, mirad qué nombres utilizamos, mirada hostil para la ira o el enfado, ladrido para motivación de ira, no quiero poner ni enfado porque ya es muy humano, ¿no? Dientes descubiertos con chillido, o sea, súper descriptivo molecularmente. Bueno, con estos nombres tan extraños, lo que sí quiero que veáis, por ejemplo, es que en esta primera fila de arriba, ahí estarían las amenazas de, las expresiones de amenaza, ¿no? La mirada hostil, que es esa que veíamos antes en una foto que es de mucha intensidad, ese ladrido que ya tiene menos intensidad, esos dientes descubiertos con chillido, que ya es como amenaza, pero con miedo, ¿no? De alguna manera. Aquí estarían todas estas de miedo, ¿no? Que veíamos antes como esa sonrisa del chimpancé que nos dé felicidad, que es de miedo, que son los dientes descubiertos en silencio, que ya son miedo, sumisión, hasta un punto en el que la sumisión ya puede tanto que ya el comportamiento se vuelve como lo contrario, ¿no? No voy a amenazar, sino que voy a ser afiliativo, te quiero saludar, ¿no? Cuando alguien pone un animal esto, es una conducta más sociopositiva, ¿no? Se señalan los dientes, no hay tensión en la mandíbula, no suele haber vocalizaciones, aunque a veces hay alguna, pero bueno. Aquí tenemos las que son de tristeza, el puchero que os decía antes, en adultos, ¿no? Cuando aparece esta boca así como, también como de cuchara, pues es como tristeza, pero más relacionado con frustración, tristeza más relacionado como con miedo, ¿no? Un miedo de gimoteo. Pero una expresión facial que no tenemos nosotros, que es esta, que se llama la cara de aullido en los chimpancés, que es una expresión que además se ponen así esos labios en forma de trompeta y se emiten unas vocalizaciones muy típicas, ¿no? Como muy entrecortadas. No sé si visteis hace poco que estuvo, bueno, salieron unas imágenes de Jane Wood al que vino a dar una conferencia. Bueno, esta expresión de los chimpancés es una cara como de excitación, pero con afecto, ¿no? Estoy contento y yo lo quiero comunicar, ¿no? Por ejemplo, nosotros veíamos en el zoo, que trabajamos mucho con los chimpancés del Zoo de Madrid, ponen esta expresión, pues por ahí están los chimpancés, claro, se aprenden bien las rutinas de cada día, por dónde llega el cuidador, a qué hora más o menos y por qué camino llega el cuidador, que le va a suministrar el alimento. Y siempre hay alguno que está como vigilando. Pues entonces cuando ve que ya llega el cuidador, pues hace este sonido para sincronizar a los demás, ¿no? Y avisar, ¿no? Viene ya el cuidador, nos van a dar la comida o viene el cuidador a dispensarnos algo que nos agrada y es esa manera como de comunicar algo positivo y que anima y además de avisar al grupo, ¿no? También pasaba cuando pasaba el camión, la furgoneta que repartía la Coca-Cola, que le llamaba la atención en el zoo, se subían allá a la jaula tal y entonces unos avisaban a los otros, ¿no? Bueno, esta expresión no la tenemos nosotros. Y como os decía, cuando Jane Woodall esta última vez que estuvo aquí en Madrid, que salió en los medios de comunicación y en los sitios, el saludo que hizo a la, igual que yo os he dicho a vosotros, gracias por estar aquí, por haberlos, ella lo que hizo fue este saludo, esta de chimpancé, hizo estos movimientos, ¿no? Que ella lo hace muy bien, yo lo hago peor, por eso no lo quiero hacer, para que luego no se quede grabado yo haciendo esto, pero ella lo hizo muy bien, ¿no? Saludó así al auditorio y al auditorio que podía ser especializado en esto, pues lo agradeció como primate de ese grupo. Bueno, y esa cara de juego que decíamos antes, ¿no? Estas eran las expresiones faciales equivalentes a esas seis básicas y a nosotros. Bueno, aquí tienes algunas imágenes de ellas, que estas ya son imágenes de nuestros trabajos, esta ira, esta ira más, 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 de más intensidad, el ladrido, la exhibición de dientes, con esta tiene chillidos, esa que se llama ese saludo, que claro, no se ve frontal bien, pero el puchero, gimoteo, cara de juego, son de nuestros trabajos. Bueno, eso que os decía, un ejemplo, ¿no? Esta que sería esa expresión ya como afiliativa, aunque está muy bajo y no se ve la cara, ¿cómo lo trabajamos, no? Decimos emoción, no ponemos la etiqueta humana, ¿no? De quiere salud, quiere, está alegre, está contento, ¿no? Viene de un componente de motivación, de miedo, sumisión, que llega a ser casi afecto, ¿no? Hacemos la descripción morfológica, boca anteabierta, labios retirados en vertical y horizontalmente, como nuestra sonrisa, ¿no? Que hacemos una, que hace un movimiento más distintivo de nuestra sonrisa y la retracción de las, de las comisuras de los labios hacia atrás y muy raramente acompañado por vocalizaciones, que os decía que podía ser, pero pocas veces, ¿no? Y describimos los contextos para saber para qué vale. Y claro, sabemos para qué vale porque vemos esta expresión en qué contexto se da. Vale, vale como señal, para señalar su misión, vale para contextos para apaciguar, puede darse ante la presencia de un individuo dominante, recibir un ataque, una agresión, vale para reconciliarse y vale para saludar, ¿no? Es como en nuestra sonrisa, nuestra sonrisa lo que hace es potenciar las relaciones sociopositivas, la afiliación, cuando los niños sonríen, comprometen a los adultos para que no rompan la interacción y estén próximos, pues un poco lo mismo, ¿no? Bueno, os he ilustrado, ¿no? Las expresiones de los, las equivalentes a las nuestras en los chimpancés, porque aparte de que es lo que nosotros hemos trabajado más en nuestra universidad, es un poco también lo que a su vez, como os decía, está más estudiado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las técnicas que tenemos para trabajar esto? Eso que os decía, que no vemos una cara y se nos ocurre decir, uy, esto es una expresión de lo que sea, ¿no? No podemos hacer eso nunca, ¿no? En nada, en ciencia y menos en esto, que todavía es como más, menos evidente, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos también es un trabajo muy minucioso. Sabemos que la cara tiene muchos músculos diferentes y que además la mayoría de la musculatura facial está interviniendo en lo que llamamos hábitos útiles, ¿no? Para la respiración, para tragar, para facilitar la inserción de otras partes musculares, solamente una parte pequeña de los músculos de la cara, solo una pequeña, están interviniendo en la expresión de las emociones, ¿vale? Y no sabemos por qué todavía se han seleccionado esos músculos y no otros, ¿no? Para formar esas configuraciones, que al final son configuraciones gestálticas de las expresiones faciales. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es ver los músculos, se conoce muy bien anatomía de la cara y lo que vemos es qué músculos se activan y qué movimiento expresivo producen asociación de músculo con movimiento expresivo, ¿de acuerdo? A esa asociación de músculo con movimiento expresivo le llamamos unidad de acción y le damos un número para ser lo más neutrales posibles cuando estudiamos las impresiones faciales de las emociones. Bueno, este procedimiento, que os digo, es el procedimiento, veis aquí por ejemplo le damos las de la cara, ¿no? Cuando se suben las cejas, los elevadores de las cejas, el 1 y el 2, lo que os decía antes de cuando la comisura de los labios se retrae hacia atrás, actual cigomático mayor como músculo, el movimiento expresivo que se produce es aparente, es esa retracción de las comisuras y la asociación de la actividad muscular y del movimiento visible le llamamos unidad de acción 12. De manera que al final lo que decimos es que la alegría es una emoción que está compuesta por la unidad de acción 12 y la 6, que sobre todo se dan en la parte inferior de la cara, y por la 7 y otras que es en la superior, ¿vale? Este es un código de codificación de la conducta facial, que lo propuso unos psicólogos que manifiesten que son muy conocidos en el estudio de las emociones hace ya mucho tiempo, pero que sigue siendo útil con sus modificaciones que ha tenido. Y se llama, los que trabajamos en esto hablamos de fax, ya sabemos que es el fax, ¿no? Que no es el cerrojo o tal, que es esto. Y se llama así, ¿no? El sistema de codificación de las acciones faciales. Pues cuando queremos saber qué expresión está poniendo alguien, los niños, cuando trabajamos con los niños, eso que os decía, que no vemos la imagen y decimos es una alegría, sino que tenemos que codificar cuadro a cuadro, cuando hacemos las grabaciones, todos los movimientos expresivos que se están dando, cuya asociación muscular conocemos, y ponerles esa unidad de acción. Y lo que al final nos resulte, ya sabemos que sí le podemos poner una etiqueta a eso. Pero es muy laborioso. Primero empezamos a codificar en la parte de abajo de la boca y después en la parte de arriba. Bueno, al final tenemos tablitas como estas, ¿no? Donde están las unidades de acción. Esto está en inglés, pero es lo que os decía, por ejemplo, la 12. El alucinador y el psicomático mayor, las que suben las cejas, la tristeza, ¿no? Que es la 15, que es la que hace por el depresor anillo y es la forma esta de la U invertida, ¿no? Mientras en la alegría tenemos la boca hacia arriba, en la tristeza tenemos la boca hacia abajo. Es una cosa que también propuso Darwin, que emociones que expresan motivaciones opuestas también tienen movimientos expresivos opuestos, ¿no? Para abajo o para arriba. Al final tenemos esta tablita. Bueno, ¿qué hace en casa con los primates? Con los chimpancés al menos, pues que hacemos lo mismo. Se ha estudiado la musculatura de la cara de los chimpancés, se ha establecido la equivalencia con la humana y bueno, con las limitaciones que tenemos, porque en el caso de los chimpancés, la zona de arriba de la cara, la superior, está mucho menos diferenciada que en nosotros, ¿no? Y entonces no vemos muy bien cuál es la activación de esos músculos, ¿no? Más frontales. Entonces, bueno, nos quedamos un poco más en la parte de abajo. Luego, si alguien está interesado en esto, podemos un poco ver cómo podríamos saberlo, pero no, pero bueno, en la parte inferior, ¿no? Y establecemos el equivalente. De manera que estableciendo esa equivalencia, algunas personas con las que también hemos tenido relación en otros centros de investigación, en el centro de Yerkes, ¿no? Que es un centro muy importante de primates en la Universidad de Emory, han hecho el chimpfax, lo mismo que teníamos antes para humanos, pero en este caso para chimpancés, ¿no? Se han podido ir codificando las unidades de acción facial, se han modelizado, se corresponderían con cara de juego, esa exhibición de dientes, la que tiene la exhibición de dientes con los chillidos, el puchero, ¿vale? Y bueno, pues así ahora también trabajamos con, se trabaja con los chimpancés. Otro problema que tenemos también, si os decía que con humanos, cuando hablamos de emociones, hasta ni siquiera nos ponemos de acuerdo en las mismas etiquetas, cuando hablamos también de emociones, expresiones faciales de emociones en chimpancés, nos pasa lo mismo, que algunos autores a la misma expresión la llaman de una manera, otras, pero bueno, siempre nos va a salvar de eso, de esa confusión, el volver otra vez a aterrizar en las destrucciones morfológicas, ¿no? Y bueno, pues tenemos un chimpax, que ahora también esa misma orientación se está aplicando con otros primates, ¿no? Como por ejemplo con estos macacos, ¿no? Para ver realmente la expresión de otros, también en términos de unidades de acción facial, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí vamos trabajando. Claro, otra manera de conocer esa activación de los músculos, aparte de la anatomía y ligar muchas observaciones anatómicas con los movimientos expresivos, ¿no? Que músculos subyacen, es la electromiografía. Si hacemos electromiografía, pues por lo menos superficial, sabéis que ponemos electrodos donde sea, en este caso en la cara, y podemos captar cuál es la activación muscular cuando los músculos se están moviendo, ¿no? Entonces si decimos, bueno, pues vamos a con humanos, es fácil, ¿no? Pues levanta la ceja derecha o un poco a... o subes las comisuras de los labios o los orbiculares de los ojos, pues ahí colocamos los electrodos y sabemos realmente en esos movimientos expresivos qué músculos, ¿no? Se están activando. Es una opción y realmente mucho de lo que se ha hecho originalmente con el FAX se ha hecho a partir de estudios de electromiografía, que luego se han complementado con los de la observación, ¿no? Pero la base ha sido la electromiografía. También se puede hacer en primates no humanos. Pero bueno, ¿veis este trabajo de electromiografía en primates no humanos de 2006? Creo que es el último, al menos que yo conozco, que se ha hecho de esta manera, ¿no? Realmente no es una técnica... Eso que os decía, que como la cara de los chimpancés, la parte superior, está menos diferenciada muscularmente. Nos cuesta más observar qué es lo que se mueve. Sin embargo, si hacemos electromiografía, aunque no lo observemos directamente, sí tenemos la idea de qué se está moviendo, si se mueve algo, ¿no? Bueno, estas técnicas no son nada invasivas, ¿no? Si fueran electrodos por electromiografía de profundidad, sí, porque a los electrodos hay que clavarlos, que también se ha hecho eso con animales, ¿no? Y para ver registros electroencefalográficos. Y se han puesto los cerebros a cráneo abierto, pero esto es hace mucho tiempo, ¿no? Los electrodos en profundidad para ver en relación con qué tareas se activaban qué zonas cerebrales, ¿no? Pero bueno, esto en principio no es agresivo. En humanos no nos importa nada. En chimpancés lo que me importa es su manejo, porque claro, mantener al animal quieto para poner los electrodos, pues al final es complicado y cualquier manejo es un estrés, ¿no? Y bueno, y tampoco a veces en estas situaciones el animal no obedece nuestras órdenes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí esto, pues no, mucho, ¿no? No tiene mucho... Bueno, esos aspectos de, ya hemos visto los cometes morfológicos, de expresión, un poco lo de los contextos, ¿no? Cómo entendemos los contextos, que bueno, como eso es muy largo tal, con un ejemplo de cómo estudiamos los contextos, pero que sepáis que se dan en los mismos contextos, ¿no? Lógicamente. Lógicamente digo porque una expresión de amenaza es un contexto muy parecido a, ¿no? En todos los animales. Esa regulación neurobiológica, ¿no? ¿Por qué mecanismo neurobiológico lo están regulando o controlando? ¿En qué control no sea una palabra? Bueno, pues son los mismos. Para estas emociones básicas son los mismos en todos los primates. Luego ya, para esas que llamamos sociales, culturales, aprendidas, ya no son los mismos, ¿no? O no pensamos que sean los mismos. Entonces, es lo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es esta zona que se llama subcortical, que es lo más, es más antiguo en la evolución que la zona exterior, que el neocortes, todo el neocortes es lo más nuevo en la evolución. Luego, esto nos diferencia de otros animales. Con algunos mamíferos, incluido con los primates no humanos muy próximos a nosotros, no compartimos las mismas, ni tanto neocortes, ni las mismas características de ese neocortes, ¿no? Sin embargo, todo el sistema este límbico, subcortical, es una estructura, un complejo, ¿no? Más antiguo y lo compartimos con todos los mamíferos y con algunos, otros animales, algunos rudimentos, ¿no? De esto, pero con los mamíferos lo dejamos ahí, ¿no? Digamos que aquí, aquí se regulan todas las motivaciones básicas. Lo que tiene que ver con la alimentación, con el comportamiento sexual, con el comportamiento maternal, todos esos motivos básicos, ¿no? Aquí tenéis algunas de las estructuras que seguro que habéis oído hablar de ellas, ¿no? Sobre todo la amígdala. La amígdala son unas estructuras, cuando hablamos de la amígdala en emoción, como que pertenecen al sistema límbico, son unas estructuras que son bilaterales, no son las amígdalas de la garganta, que a veces también en algún sitio aparece como eso, ¿no? Que tienen un papel muy importante en la conducta agresiva, pero además son muy pequeñitas, pero se ha podido identificar a veces segmentos de eso que tienen que ver a veces, ¿no? Con la conducta de agresión en las relaciones sociales, con la conducta agresiva de predación, ¿no? De conseguir comida. Entonces, bueno, pues con el miedo, ¿no? También en nosotros. Parece que, por ejemplo, algunas personas que tienen más tendencia a padecer fobias, ¿no? Podrían tener una activación de la amígdala mayor, ¿no? Y por lo tanto ser más sensibles al miedo que las personas que no, ¿no? Tienen esa tendencia de padecer algunas fobias, ¿no? Hasta ese extremo la amígdala regula cosas muy básicas o muy básicas derivadas o luego relacionadas con problemas de alteraciones de conducta en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis otra vez esto, cómo está desde otra perspectiva. Y bueno, aquí tenéis estas reproducciones de cerebro que son de las... son fáciles, o sea, que están en internet, pero que están muy bien para que lo veáis. Entonces, cómo está el sistema límbico, que sería esto rojo aquí. Y bueno, ¿y qué es lo distinto, no? En nuestros cerebros, ¿no? Que si estamos hasta ahora viendo un poco que nos une, ahora os diría, ¿y qué nos diferencia? Pues lo que nos diferencia está justo aquí en estas zonas. En esta zona del neocortes que tiene sobre todo que ver con la proyección y un crecimiento grande de los lóbulos frontales. Y en concreto, lo más esterno en esa proyección, que sería la corteza prefrontal. Si veis los cerebros de los chimpancés, son muy parecidos a nosotros en muchas cosas, pero esta zona, y ya no digamos otros animales, ¿no? La tienen mucho más recortada, ¿no? Y esa proyección, ¿no? Entonces, si pudiéramos decir qué es lo que nos hace único, es anatómicamente esto, fundamentalmente, y toda la conducta que soporta esto, ¿no? Aquí están las funciones que llamamos ejecutivas, ¿no? Esa capacidad que tenemos de planificar, la intencionalidad, los valores morales, lo que se llama la teoría de la mente, también esa capacidad que tenemos de tener conciencia de nosotros, de los otros, de nuestro estado mental, de los estados mentales de los otros, de la empatía, de la toma de perspectiva, de ponernos en su lugar, por muchos trabajos que haya hecho de estos en primates, no humanos, y en otros animales también que se están haciendo ahora, solamente tenemos seguridad de que esto está en nosotros, ¿no? Porque está sobre ese soporte. Y probablemente está conectado por aquí alguna compañera mía con la que comparte asignatura, que sabe que lo que nos cuesta también a veces explicar a los estudiantes esto y trabajar con los estudiantes estos temas, ¿no? No digo el nombre, ¿no? Como la tele de, ¿no? Esto de... Pero bueno, pues esa es la diferencia. Se supone que las emociones que son aprendidas, que son culturales, pues dependen más de estas otras estructuras más nuevas en la evolución que de estas antiguas que regulan un poco lo más básico y lo inconsciente también, ¿no? Ahí estaría la parte inconsciente. Bueno, otra cosa neurobiológica que es interesante es, ya voy rápido, es cómo está organizado el cerebro nuestro, por lo menos, o sea, en principio nuestro en relación con la emoción, ¿no? Y bueno, hay unas cosas que se llaman asimetrías cerebrales, ¿no? Que sabemos que nuestro cerebro, aunque sea una manera un poco reduccionista o simplista, ¿no? Porque esas teorías un poco ya más locacionistas, pues están más abandonadas, ¿no? Porque todo está muy interconectado. Pero sí sabemos que de alguna manera, por ejemplo, nuestro cerebro tiene lo que se llaman asimetrías cerebrales. Quiere decir que un hemisferio o parte de un hemisferio respecto del otro parece que están más implicados en algún tipo de conducta, ¿no? Por ejemplo, el hemisferio izquierdo en el lenguaje y el hemisferio derecho en la emoción. Aunque todo esté muy interconectado, sabemos que cuando hay lesiones neurológicas que afectan a las áreas del hemisferio izquierdo que sabemos que están implicadas en el lenguaje, aunque también haya otras, pues se producen lesiones, se producen déficit de conducta en el lenguaje, ¿no? O se deja de hablar o se deja de producir o de procesar o de entender. Entonces, queramos o no, esa implicación diferencial está, ¿no? En el caso de las expresiones de las emociones, sabemos, como os decía, que si podemos decir de esta manera, un poco burda, que el hemisferio derecho está más implicado en la emoción que el izquierdo, sabemos que además todos los aspectos motores de nuestro cuerpo están innervados lo que se llama contralateralmente. O sea, el hemisferio derecho está controlando los aspectos motores del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo, el del lado derecho. Eso también lo sabemos por lesiones. Si tenemos un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo, se nos paralizan partes, ¿no? He dicho el hemisferio izquierdo. Del izquierdo se nos paralizan partes del cuerpo, del lado derecho, ¿no? Y al revés. Bueno, pues también se pensó, ¿no? Fue un enfoque que fue interesante. Igual si el hemisferio derecho está implicado en la emoción, ¿no? Como proceso y motoramente está controlando el lado izquierdo de la cara, si las expresiones o las expresiones faciales de las emociones pudieran dar la redundancia a expresarse con más intensidad en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Vale? ¿Me seguís bien? O sea, fijaos que además esta innervación de los hemisferios contralateral en la cara, sobre todo se da en la parte de abajo de la cara más que en la parte de arriba, pero bueno, ¿no? Si pasa eso, quizá si el hemisferio derecho está en emoción, pues vamos a ver si el lado izquierdo de la cara, que es lo que está innervando contralateralmente, igual que nuestro brazo izquierdo, nuestra pierna izquierda, se expresan las emociones con más intensidad ahí. Y bueno, y encontramos en humanos que sí, que es cierto. Entonces, fijaos aquí. Esto es una imagen que es un poco así para visualizar. Ya sabéis quién es, que es Nixon. La imagen del centro, la expresión del centro es la expresión original y luego con una técnica de separar la cara y con el reverso de la imagen que saldría en el espejo, hacemos lo que se llaman estímulos quiméricos, ¿no? Que hacemos una cara donde juntamos las dos mitades izquierdas o las dos mitades derechas. Bueno, pues si veis aquí, las dos mitades izquierdas sería esta de aquí, donde vemos que los rasgos expresivos de esa sonrisa son más acentuados. Y la derecha estaría aquí, donde vemos no solamente que son menos acentuados, sino que la cara es como menos natural. Cuando pasamos a jueces estos estímulos quiméricos, lo que nos dicen es eso, ¿no? Y les decimos dos cosas, que puntúen en intensidad de expresión de la emoción y en validez ecológica, ¿no? ¿Cuál de la cara representa mejor la emoción? Lo que nos dicen cuando ven las caras formadas por los dos derechos es no solamente que tiene menos intensidad, sino que además es como un artefacto, que hay algo que la cara está mal hecha, ¿no? Mal construida. Bueno, y aquí tienes un ejemplo de un trabajo más reciente, que, bueno, un trabajo que estos son ilustraciones que he cogido de por ahí imágenes, lo veis, ¿no? Este sería el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, para la misma emoción, veis que hay más arrugas, hay más intensidad de la expresión, de los ojos, de la comisura de la boca hacia atrás, en el lado izquierdo, que estaría controlado por el hemisferio derecho, que en el lado derecho, que estaría controlado por el hemisferio izquierdo. Bueno, pues cuando os observo esto, que nosotros nos planteamos hacer un estudio similar en chimpancés. Ya con esto voy terminando. Y bueno, pues como trabajamos con los chimpancés del sur de Madrid, con los chimpancés de este sitio de primates que os decía del Yerkes, pudimos tener un número de expresiones faciales muy alto, ¿no? Una muestra alta, porque muchas veces los estudios con animales y con primates no humanos, también lo saben mis compañeras primatólogas que igual están conectadas, siempre se nos dice lo mismo en las publicaciones y en los sitios. La muestra es muy pequeña, ¿no? Es muy difícil tener muestras grandes. Bueno, pues tuvimos una muestra grande y además bastantes expresiones faciales de las expresiones con las que trabajamos. Veis, aquí está en inglés, porque publicamos esto en inglés en esta revista que tuvo mucha acogida, mucha repercusión, porque era el primer trabajo que se hacía de estas características con animales, con chimpancés, con primates no humanos, ¿no? Lo tenemos en inglés, pero la expresión esta del hud, esta que os decía de la vocalización de excitación, la cara de juego, el puchero, las de antes, la cara esta de abrir la boca y gritar, las neutras. Y teníamos bastantes expresiones faciales de individuos distintos, que es lo que interesa, no del mismo individuo, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue lo que llamamos establecer en primer lugar controles y medidas objetivas, ¿no? Vamos a ver si realmente, como lo podemos medir con facilidad, en estas expresiones faciales hay más implicación del lado izquierdo de la cara que del lado derecho. Entonces, con los programas que nos permitían hacer eso, bueno, digo, los compañeros con los que lo hice, que además esta fue la tesis doctoral de un primatólogo muy bueno, que es Samuel Fernández Carriba, ¿no? Que bueno, una persona muy... que luego hizo muchos trabajos también de manualidad, de asimetría a la manualidad con chimpancés, y bueno, otras compañeras primatólogas y una persona del centro de Ana Morcillo, del centro de Yerkes, que he puesto ahí una L de menos, pero bueno. Y bueno, intentando conseguir las grabaciones de la cara del primer plano, que os decía que es muy difícil, ¿no? Porque la cinta de la mitad de la cara y medimos, ¿no? Con los programas informáticos, pues la apertura de la... la implicación de la cara, ¿no? En cada una de esas expresiones y vimos que justamente midiendo sobre todo la longitud y el área de apertura de la boca y la longitud de las aperturas y los desplazamientos, que las expresaban con mayor intensidad en el lado izquierdo de la cara que en el derecho, igual que en nosotros. Y luego lo siguiente que hicimos fue hacer esos mismos estímulos quiméricos. Separamos la cara en la mitad derecha a la mitad izquierda, hicimos los estímulos quiméricos, aquí están los formados por las dos izquierdas, aquí los formados por las dos derechas, se lo pasamos a jueces, ¿no? 110 pares de estímulos quiméricos, estos jueces, una parte eran jueces que estaban familiarizados con las expresiones faciales de los chimpancés porque eran cuidadores de zoológicos y otros eran naif, que no sabían nada, ¿no? No estaban familiarizados. Y bueno, igual que en humano les pedimos cuáles parecía que podía representar la misma... sin darles mucha pista ni de qué emoción ni de nada, es una emoción de la cara de los chimpancés, en qué momento, cuál de ellas se expresa más intenso, se expresa con más intensidad y fueron las izquierdas, ¿no? Sobre todo con mucha significación en estas tres primeras, en esa cara del aullido, en la cara de juego y en la de tristeza, ¿no? El puchero este. Entonces, bueno, pues fue el primer trabajo que se hizo y nos salió así, que por eso os digo que fue muy comentado. Bueno, pues ya acabo con esto y un poco he intentado ir repasando, ¿no? Todos esos aspectos que hemos ido planteando y un poco a modo de conclusión, pues bueno, pues desde donde partíamos, ¿no? Decir que en algunos primates las expresiones faciales de las emociones son señales visuales que son muy importantes para la comunicación social. Que aunque haya diferencias entre las distintas especies de primates, el repertorio de expresiones que tienen en aquellas que están las próximas son muy similares en términos morfológicos, como hemos visto, funcionales y de regulación también neurobiológica. Su aparición y evolución parece estar asociada a las demandas de la vida en grupo, ¿no? Y sobre todo a demandas complejas, tanto de complejidad de relaciones como de cantidad y complejidad de las interacciones sociales, ¿no? Que se tienen en esos grupos, ¿no? La complejidad de los grupos, claro, la complejidad de los grupos al final viene un poco definida por los mismos, ¿no? Más individuos y más complejidad en las interacciones, pues más complejidad del grupo. Y luego una cosa que nos queda ahí siempre, que siempre es una cautela cuando trabajamos con animales, es, claro, cuando hablamos de la expresión facial de las emociones en los chimpancés o en otros primates, no podemos decir, ¿no? Por muy acotado que lo tengamos, como hemos visto, no podemos decir que sientan emociones, es diferente, ¿no? Entonces decimos, claro, más fácil sería decir, expresan emociones, sienten emociones. Las expresiones faciales valen para comunicar emoción, ¿no? Es un sistema solamente de comunicación visual útil para la interacción social o implica algo más, ¿no? O implica el sentimiento de la emoción. Bueno, pues nos quedamos en que no sabemos si realmente implica el sentimiento de la emoción, ¿no? El sentimiento de la emoción es algo que está muy elaborado, digamos que es ese componente cognitivo de carácter incluso a veces más subjetivo del que hablábamos antes cuando decíamos que las emociones implicaban componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales. Es como la elaboración subjetiva de lo que puede ser una tendencia motivacional, una conducta, y además muy sujeta también a que podamos expresarla a través de nuestro lenguaje, ¿no? Todos estos procesos cognitivos complejos son muy dependientes del lenguaje. Para muchos investigadores de psicología cognitiva no se podrían entender si no existiera el lenguaje, ¿no? Son incluso subproductos del lenguaje. Entonces, bueno, pues no sabemos si en los animales realmente la activación fisiológica existe, muy parecida a la nuestra. Cómo las expresan en la cara y corporalmente, pues muy parecido a la cara, porque corporalmente se diferencian más de nosotros. Pero no sabemos la parte esta cognitiva compleja, ¿no? Bueno, ahí tenéis también otros monos, esos que os decía, otros primates, los capuchinos, que son esos primates de Centroamérica y América del Sur, que son sacadas de este libro, que bueno, también veis que tiene una variedad de expresiones faciales muy parecidas a las que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, y ya por último, que ya esto ya no es decir que, claro, que los primates tienen otra forma de comunicación, aparte de esa visual, ¿no? Ahí, por ejemplo, los gorilas tienen una visual, que es, ¿no? Sobre todo los machos, esos golpearse el pecho, que también tiene que ver con audición, porque se oyen los golpes, pero también, más que expresión facial, son más olfativos. Realmente las expresiones faciales de los gorilas son más limitadas que las de los chimpancés. Otros, sobre todo, con los sonidos y no visuales, ¿no? Por ejemplo, primates que viven entre vegetación muy hundida, pues es que no, 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 total, comunicarse con la cara, hay tanto, tanto y atenta, está tan difícil, ¿no? Por las tantas barreras físicas, que la cara no le vale para nada, pues los sonidos u otros olores, como los primates calitrícidos, ¿no? Que también son monos de América del Sur, que también tengo otra compañera, compañera de siempre que los estudian ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues que al final el sistema de comunicación no hay uno que sea mejor que otro, pero es verdad que algunos son un poco más complejos, como hemos visto, más costosos biológicamente, pero que en el fondo son adaptaciones que incorporan los individuos para ser eficaces en los ambientes, ¿no? En los que se están viviendo y que por mucho que nos parezca súper estupendo un sistema de comunicación visual de expresiones faciales, a un mono aullador no le vale de nada, ¿no? O a un gorila que casi solo interactúa con sus hembras porque tiene una estructura social, que es el macho con las hembras, las crías y poco más, pues tampoco le vale de mucho, ¿no? A veces es mejor asustar de esa otra manera, ¿no? Bueno, pues ya con esto terminado y bueno, y nada, muchas gracias por estar ahí, al otro lado de lo que sea. Muy bien, muchísimas gracias Ángela, las gracias te las tenemos que dar, por supuesto, nosotros a ti. Con tus enseñanzas nos has ayudado a entender un poco más a estos parientes que nos son tan cercanos. Bueno, a continuación se abre un turno de palabra, como he indicado al principio. Y bueno, pues en este momento es Eloy Sanz el que veo aquí, que tiene la mano levantada y por tanto puede proceder a hablar. Pues en el momento, cuando quieras, Eloy. Sí, muchas gracias Ángela, de luego parece súper interesante y parece que nos quedamos con ganas de más, ¿no? Que eso es lo bueno de una conferencia. Yo tengo una duda y es que has hablado de algún tipo de interacciones, suele ser más costoso que otros. Entonces, a mí me ha quedado ese concepto un poco en el aire, ¿en qué sentido es más costoso? O sea, ¿qué es lo que más les cuesta para hacer algún tipo de interacciones? No, creo que a medida que los grupos son más complejos socialmente, eso que decía, los tipos de relaciones sociales más complejas, más sutiles, hay más mecanismos de relación y también te relacionas con más individuos, todo eso ya lo vuelve complejo. Y muchas veces, incluso para mantener las normas en esos grupos, tienes que estar haciendo mucha conducta todo el tiempo. Un individuo solitario, cuando algunos primates viven más en estructuras más solitarias, pues tienen que hacer menos comportamiento, están más parados. Si vives en grupos grandes, tienes que estar ahí todo el tiempo haciendo comportamiento para mantener el orden en el grupo. Entonces, claro, estas interacciones en estos grupos son más complejas, ¿no? Cuando los grupos son numerosos y tienes que hacer estas cosas. Y luego lo que decía que era muy costoso son las expresiones faciales de las emociones. Porque, claro, si tú pudieras señalizar solamente de una manera, pues eso biológicamente cuesta poco. Si tienes, por la sutileza y la complejidad de las interacciones sociales, para regular eso bien, te puede servir el que puedas tener que señalizar de tres maneras distintas para transmitir pequeños cambios en tu motivación. Eso biológicamente es muy costoso. No hay una expresión de amenaza o no hay una conducta de amenaza o no hay una forma de señalizar amenaza. Es una... Tienes tres o tienes cuatro. Claro, cada una de esas cosas, digamos, que pone el orden social de una manera determinada, ¿no? Y son matices muy sutiles. Pero cuesta mucho eso, las expresiones faciales. Todas las señales que son gradadas y que tienen correspondencia con los cambios de motivación de los emisores, cuestan porque no tienes una, tienes cuatro. Y tienes cuatro que además tienes más posibilidad de que la información se pierda. Porque si, como os decía, las expresiones faciales, si el receptor no está orientado a ti, no lo va a ver. Lo has hecho en vano. Bueno, si no está muy cerca de ti, no vale para este intercambio rápido. Luego también lo ha gastado, ¿no? Hacer conducta cuesta, inútilmente. Me refería a eso. No sé si... Sí, creo que sí. Nos dicen algunos de los asistentes que es mejor que dejes de compartir pantalla y así se... Ah, vale. Así se muere. Vemos mejor todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eloy. Y Isabel, cuando quieras pulsa. Ya. Ahí está. Ahí tienes la palabra. Muchas gracias, Ángela, por tu conferencia. Yo tengo una duda y es, vosotros estáis estudiando a los chimpancés para entender cómo se manejan en su sociedad. Pero, lógicamente, interactuáis con ellos. De alguna forma, ellos os ven. ¿Habéis notado si existe una comunicación entre los hombres y los chimpancés? ¿Y a los mismos gestos entienden lo mismo que ellos entienden con los otros chimpancés? Sí. Sí. Tú te puedes comunicar con ellos con los mismos gestos y responden. Pero es que, además de eso, cuando trabajamos con los chimpancés... O sea, a mí me ha pasado con chimpancés, pero he tenido otros compañeros que les ha pasado con otros primates con los que han trabajado. De alguna manera, ellos son capaces de entender más cosas de lo que va solamente por la cara o por los... Y, bueno, no sabemos muy bien... Porque yo alguna vez me quedé con ganas de hacer algún estudio de esos, ¿no? Es el oído, es los olores... Porque, por ejemplo, cuando trabajamos con ellos, ellos, igual que nosotros, desarrollan fobias y filias. Tienen gente a la que prefieren y a la que no. Si tú, por ejemplo, le caes bien a uno, pues... O a una hembra, nosotros llegábamos por allá a trabajar, ¿no? Ellos sabían que llegábamos. O sea, que si le caes bien, están ahí saludándote ya, ¿no? Puestos ahí para saludarte, ¿no? Si les caes mal, pues o te enseñan conductas agresivas o peor. Están maquinando alguna forma de, entre comillas, agredirte, ¿no? Y luego también desarrollan preferencias sexuales. Les gustan unas personas y otras, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, yo en un macho. O sea, a veces... Claro, lo de lo macho a ser a veces es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, pero sí. Porque busca el momento en el que tú estás como más separada. Se pone en el rincón de la instalación que está menos visible a otros, ¿no? Entonces abre de piernas y se masturba o yacula. Eso hace poca conducta. Pero, por ejemplo, yo con mi compañero, este que os decía antes, Samuel, con el que trabajaba, había entonces en el zoo una hembra dominante que se llamaba Uska. Y esta hembra le hacía solicitudes sexuales a mi compañero. Cuando llegábamos allí, ella pegaba como el lomo al cristal y le ponía como para que expulgara, ¿no? Que es una solicitud tal. Y luego le mostraba ahí los cuartos traseros. Tanto como que eso parecía que despertaba celos en los machos del grupo, en los machos dominantes. O así igual, llegaban allí los sujetos, los individuos, pues a veces una llegó que era una chimpancé que la utilizaban en la Costa del Sol para hacerse fotos con los turistas, sin dientes. Otros llegaron del tráfico ilegal. Bueno, aquí era un grupo anormal, ¿no? Eso es decir, el macho dominante. No sabíamos muy bien cuál era, pero había dos, ¿no? Que estaban ahí como... Bueno, pues uno de estos la tomó con él y entonces, aparte de hacerle conductas muy agresivas, ¿no? De estos, pues le tiraba piedras o le escupía y, bueno, siempre teníamos cierto cuidado, ¿no? Porque pasaba algo, ¿no? Entonces, bueno, los animales tienen y los primates una conducta que es relativamente habitual que es recoger sus heces y a veces las comen o las manipulan en la boca, ¿no? Esas conductas de coprofagia. Eso, en principio, no es malo si no se hace mucho porque es una conducta que también se da en condiciones naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues también, pues eso, arrojaba cosas y, como ya lo sabíamos, llegábamos siempre con precaución, ¿no? Entonces, una de las veces que llegamos ya nos ponemos allí, montamos todos los aparatos para grabar y esperamos un rato a ver este cómo estaba, ¿no? Este primate, este macho. Y, bueno, nos pareció que estaba como tranquilo, tal. Empezamos a trabajar. Y como al cuarto de hora o así 20 minutos de grabar, pero es que no se le había visto ni un movimiento de la boca. Se sacó una bola de heces y se la echó encima, pero con una puntería absoluta, ¿no? Entonces, sí, tenemos... Ana, no sé si estás conectada. Mi compañera, teníamos un compañero primatólogo que también... Estoy, estoy, perdón. Ana, mi compañera que decía antes. Sí, Fernando Pelaer, que fue un profesor y aprovechamos también para recordarle aquí, bueno, que hoy lo sabe porque con él hoy he hablado con él de otras, ¿no? Falleció por COVID hace justo un año. Pues él era primatólogo, maestro también nuestro. Fue por encima de... Él trabajaba en el zoo con babuinos, con los papiones, que si vais al zoo y veis aquí, ¿no? Pues esos que hay tan numerosos. Pues alguna hembra de esas, cuando él llegaba, le hacía chasquiditos de la boca como haciéndole reclamo sexual, ¿no? Ya vienes y además me gustan, ¿no? Entonces, sí. Ahí hay una... Yo cuando nos pasaba esto, bueno, alguna vez habrá que investigar, ¿no? Saber a qué pistas atienden ellos, que no solamente es lo visual, para desarrollar estas preferencias tan marcadas, ¿no? Pero vosotros no... O sea, intentáis no interactuar con ellos para estudiarles lo más aséticamente posible. No. Nosotros, la relación que tenemos con ellos es siempre, o a través de algunas barreras, o sea, de algunas verjas, a través de cristales, en general. Hay personas que están más... Es que tampoco deben tener un contacto así con los humanos, ¿no? Claro. Tampoco se debería. Entonces, hay personas que sí son... Han estado... Algunos de estos animales, por ejemplo, de los centros de rescate, han sido criados a biberón, ¿no? Entonces, claro, la relación con los animales ha sido ya de contacto, ¿no? Desde temprano. Y, bueno, alguna de estas personas, pues, entra allí, toca a los animales. Pero, bueno, no hay que olvidar que son animales que tienen mucho instinto y que en un momento determinado no van a reconocer, ¿no? Que tú eres un super... Que lo has criado, que tal. Como tengan algún episodio así de estos un poco ya más de agresivo, te pueden destrozar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y nunca sabes al final qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, están algunas personas de estas que os decía, con mucha confianza, pues, hasta uno de estos chimpancés que lo crió a biberón, pues, en un momento así, a través de la jaula con la mano, que aquí estás, que todo esto, le cogió por aquí y le retorció. Y, bueno, porque estaba separado en ese momento, ¿no? Y hasta tuvo que llevar una faja ahí, toda la espalda, toda tal de lo que ocasionó. Tenemos un estudiante también, si decimos a los estudiantes cuando vamos con ellos, los animales no se tocan y esto que no sale como muy fácil hacer, de meterles el dedito, le levantó la uña en un momento. En un momento se quedó sin... Muchas gracias. Un chico, estudiante en el zoo, cuando hemos trabajado con ellos, ya sabemos quiénes pueden, los cuidadores, andan un poco más ahí, ¿no? Quiénes son más pacíficos, son más tranquilos. Todos, pues en los momentos estos que se cierra, que se les da la comida, que tú sigues ahí, pues en algún momento a todos nos hemos puesto a tocar algo, ¿no? A tocar algo de chimpancé. Pero hay que tener mucho cuidado, sí. No sé si os acordáis que hace poco pasó que, bueno, aquello ya... que un gorila del zoo había atacado a la cuidadora. ¿Os acordáis, no? Sí, sí. Y bueno, pues eso, pues claro, el animal, y ya enseguida se empezó que son agresivos y si son más agresivos porque están en zoológicos y no sé qué, no. Aquí pasó algo que era una persona que estaba habituada el animal a ella y tenían una relación y el animal era tranquilo, ¿no? Claro, un gorila es un gorila. Es que si un gorila hace cualquier cosa, es que eres persona liquidada, ¿no? No nos podemos medir en la fuerza con ellos, ¿no? Y había buena relación y todo. Y bueno, parece que quizá en algún momento del manejo del animal pasó algo que el animal entendió que no se le dejaba la comida bien o que se iba a competir por su comida o que se le dejaba en un sitio en el que otro lo podría comer y se dirigió a la cuidadora y la agredió. Porque ya estaba acostumbrada a trabajar con primates y supo un poco cómo reaccionar y cómo defenderse, ¿no? Pero bueno, y porque tuvo suerte, pero las agresiones fueron y la relación era entre comillas buena. Pero claro, es que son animales que por mucho que digamos tienen muchas cosas parecidas a nosotros y es verdad, y ahí estamos en nosotros, claro. No somos un producto distinto de la evolución del resto de los animales, pero también hay cosas muy distintas, ¿no? Los mecanismos de control de la conducta pues no tienen mal. Porque no tienen... Esa inhibición, ese control, pues está sobre todo en esas zonas cerebrales que son más nuevas en la evolución, que las tenemos nosotros, pero no ellos. Así que, bueno, luego es verdad que en condiciones de campo y yo nunca he trabajado en campo, ¿no? Pero en condiciones de campo, pues bueno, pues sí, parece que puedes tener más relación con los animales, ¿no? Aparecen por ahí los primatólogos con los animales abrazados, moviéndolos. Pero bueno, pero yo os digo la experiencia. Muy bien. Muy bien, Ángela. Con esto que nos dices de la agresividad, nos confirmas que son más parientes, son más próximos de lo que parece de los humanos. Sí. Por la agresividad, fundamentalmente. Lo que tenemos nosotros son unos mecanismos cerebrales que nos permiten inhibirla. Los impulsos agresivos los tenemos. Estas corticales nos permiten. De hecho, en algunas patologías en humanos donde falta ese control inhibitorio de lo que viene, la agresividad viene de la zona límbica, ¿no? De esa parte subcortical. Claro, la corteza lo para, ¿no? Y ahí, esa es la parte que tenemos del cerebro que es permeable a la socialización, a lo cultural, al aprendizaje. Pero cuando eso no funciona en humanos a veces por alteraciones que hay, aparecen ciertas patologías que se correlacionan con eso, conductas agresivas, violentas. Entonces, bueno, algunas alteraciones psicopatologías tienen, ¿no? Lo que llamamos a veces un síndrome de hipofrontalidad que es que tienen como menos conectividad en esas, en esas, en esas zonas de las, de la corteza frontal, prefrontal. Cuando eso pasa también son personas que tienen poca empatía, que son muy crueles, suele ser, la crueldad, está claro porque emocionalmente no sintonizas con los otros. O sea, que está claro que agresivas, que cuando eso, eso no solamente, cuando no está en la evolución no tienes el control de la agresión. Y cuando en la evolución está, porque nosotros tenemos ese cerebro, pero ahí hay alteraciones de conectividad, de, como pueden aparecer en otra parte de nuestro cuerpo, del cerebro, tampoco está el control. cuando quieras, Juan Carlos, coge la palabra. Sí, Ángela, muchas gracias por todo lo que nos has contado, me ha parecido muy interesante y muy curioso. Y solo quería darte las gracias porque hace dos o tres años que cuando salíamos de un, de un seminario, estuve hablando contigo y te propuse a ver si eras, tenías, sacabas tiempo para dar esta conferencia y me parece que ha sido un acierto y ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo, sé que por tu parte también, porque además se torcieron las cosas el año pasado, pero gracias a Dios que se ha podido dar y me alegro muchísimo de que la hayamos grabado porque habrá mucha gente que cuando la subamos al canal de YouTube va a poder disfrutar de ella. Entonces, va a tener una repercusión mucho más grande que la que ha tenido hoy y me alegro mucho por ello. Muchas gracias. No, gracias a vosotros y el año pasado fue muy raro para todos y además, claro, también nosotros cuando damos las clases que estamos acostumbradas a tener a las personas delante, acostumbrarnos a estos sistemas a mí me ha costado bastante y bueno, tengo que decir que mi compañera Ana que trabaja con esos primates que os he puesto al final, esos calitricidos más pequeñitos, a ella se le suben por el pelo. Y con cariño y las pulgan. Me peinan todas las mañanas. Te quiero mamá. Pero bueno, esos son de otro, son más pequeñitos, más manejables los chimpancés y estos hay que tener mucho cuidado. Tiene que recompensar muchísimo el trato con seres vivos. Sí, te ayuda mucho también como persona porque, no sé, yo, claro, acostumbrada te vuelves más sensible a todo, a los animales, a los humanos, a tal, comprendes más, comprendes más todo lo que pasa con la vida. Sí. ¿Quieres más al reino? Digo, que quieres más al reino animal, ¿no? Te identificas, son de los nuestros, ¿no? Pues... Un poco. Pues, pues sí, yo, por ejemplo, y creo que a mi compañera le pasa lo mismo, no nos da miedo ningún animal porque como, claro, entendemos que, ¿no? En mi casa cuando hay algún problema así de animales raros o vamos a algún sitio me dicen eso, la etóloga, porque, claro, como tú entiendes que cada animal, por muy repulsivo que pueda parecer a los demás, es un producto de la naturaleza que es impresionante. El animal no tiene la culpa de producirnos a nosotros un peor sensación o tal, yo lo veo como un prodigio, ¿no? Y me da igual una cucaracha que una babosa que, no sé, un respeto a que cada ser vivo tiene su lugar en esta vida, ¿no? En este momento de vida. Yo, de hecho, por ejemplo, y esta es una anécdota, pero yo en mi casa que el césped se me da muy mal y siempre me dicen pon césped artificial tal, digo, no, porque yo quiero que salgan bichos, quiero tener babosas, quiero tener lombrices, quiero tener bichos. Yo si los bichos no, un jardín sin bichos para mí, ¿no? Entonces, bueno, es un respeto, ¿no? Un respeto y un reconocimiento de cada forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí también, Ana, ¿no? Bueno. Estaréis preocupadas, ¿no? Por el empequeñecimiento, el acortamiento de la biodiversidad, ¿no? Que es un problema y no pequeño, ¿no? La extinción de tantas y tantas especies como se está produciendo, ¿no? Pues sí, pues sí, es una pena. Y además, algo que podría ser evitable, pero claro, que además, porque claro, las especies se extinguen, ese es el principio de la vida, si no se extinguen, no aparecen otros, pero claro, unos ritmos, de una manera, todo va como armonizado, pero cuando la cosa va de esta forma tan acelerada y a diestro y siniestro, o sea, quiero decir con esto a diestro y siniestro, alterando lo que serían los procesos normales de reacople, de todo, pues la verdad es que sí, que es muy triste, ¿no? Que esté pasando por esto, porque pasar tiene que pasar, pero por esto y de esta manera. Sí, y que además luego lo que no nos damos cuenta es que los más afectados después vamos a ser también, no sé si más afectados, pero que nosotros también como especie vamos a ser muy afectados, ¿no? De lo que estamos haciendo, como que nos vamos a quedar ahí al margen de... Bueno, el planeta se irá, pero los animales que lo habitan, eso ya está. Las cucarachas dicen que será una de las últimas, ¿no? En desaparecer, ¿no? Las hormigas, ¿no? Sí, habrá nuevas formas de vida y todo, pero bueno, no deja de ser un poco traumático que tenga que ser, que no se respete un cambio natural, ¿no? O que... Sí, que nosotros ni siquiera nosotros sabemos qué estamos haciendo ni qué va a pasar con nosotros, porque en el fondo somos una especie que llevamos muy poco tiempo en la Tierra, ¿no? Unos 35.000 años. Somos totalmente, vamos, totalmente recién llegados y claro, hemos desarrollado una tecnología y una cultura que va más rápido que la propia evolución biológica y nosotros mismos sabemos cuál puede ser ni el alcance ni las consecuencias que eso pueda tener en un momento determinado. Entonces, bueno, pues también como tenemos la capacidad de poderlo modular o poderlo racionalizar, pues ahí queda, sí, pero sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángela. En todo caso, vamos a disfrutar del hermosísimo día que tenemos hoy. Ya queda poco sol. Y nada, te reiteramos nuestro agradecimiento de todos en nombre, por supuesto, de la Universidad Popular. Muchísimas gracias. Yo agradecimiento a vosotros que soy estudiante vuestra, alumna vuestra, claro, yo empecé siendo... Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras. Muchas gracias, Ángela, ha estado fenomenal. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.